La aplicación de tatuajes resulta una práctica poco común pero que sin embargo en la sociedad actual va tomando presencia. La mayoría de las veces se les cataloga como tabú y quienes se los practican por lo general no son bien vistos por la sociedad. Exhibir un tatuaje en cualquier parte del cuerpo con nota rebeldía o una personalidad con tendencia liberal, sin embargo, más que una moda entre jóvenes y no muy jóvenes, es un arte que data de siglos atrás y que en muchas civilizaciones antiguas se utilizó como parte de su cultura, tradición o como medida de represión o castigo. Actualmente en nuestra entidad es poco común ver a personas con gran parte del cuerpo tatuado y cuando alguien con la piel pintada camina por las calles suele llamar la atención. El uso del tatuaje en la actualidad se ha tergiversado a raíz de darse a conocer que algunos grupos delincuenciales como la Mara Salvatrucha lo imponen a sus elementos como parte del ritual de aceptación, provocando entre la población la desconfianza hacia quienes emplean el llamado arte en la piel. Buenas noches, gracias por permitirnos entrar a sus hogares, estamos en Entre Semana. Muy buenas noches, los temas de hoy, tatuajes, moda o arte, el oficio de tatuar y su campo de trabajo, estigmatización o aceptación de las personas tatuadas, recomendaciones para practicarse un tatuaje. Para hablarnos de estos temas tenemos con nosotros a la antropóloga Elvira del Carmen Tello Cadena, Alejandro Martínez, que son los tatuadores, Luis Vázquez, nuestro maniquí humano y Mario Baltazar Cuevas, que es el que durante el programa va a hacer un tatuaje. ¿Y qué es el tatuaje en sí? ¿Es moda o es arte? Alejandro. Bueno, dependiendo, porque en la actualidad algunos dibujantes o personas que se dedican a esto, pues lo utilizamos como arte porque tratamos de hacer nuestro trabajo lo más profesional que se pueda, ¿no? O sea, lo más artístico, lo más vistoso, bonito, o sea, nos empeñamos en ello, ¿no? ¿Cuántos años tienes de tatuador? ¿Cuántos años? Bueno, yo inicié a tatuar desde los 15 años. ¿Cuánto tienes actualmente? Actualmente tengo 29 años. O sea, que llevas 9 años en el arte del tatuaje. ¿Cómo te nace? O sea, ¿cuál es tu inclinación para involucrarte en este oficio? Bueno, primero yo inicio dibujando. Dibujando, o sea, me gustaba mucho dibujar, me gustaba el graffiti. Y yo inicié quizás como algunas personas, ¿no? Que no tenemos, pues, otras personas profesionales que los puedan inducir a eso, ¿no? Este, con maquinita hechizas hechas por uno mismo, ¿no? No profesionales como el día de hoy se pueden encontrar, porque ahorita hay mucho material ya profesional que puedes encontrar en las tiendas, como estudios de tatuajes, puedes encontrar tintas, caps, este, guantes. Ya es más, este, más adquirible, ¿no? Porque antes no se podía adquirir, era más complicado. ¿Qué estudios tienes? ¿Qué estudios de tatuajes o...? En cuanto a escolaridad. Académica, bueno, yo ahorita estoy terminando mi preparatoria, porque la terminé, ¿no? Este trabajo actualmente en el ayuntamiento, hago escenografías, yo soy del municipio de Escárcega. Me dedico a hacer escenografías, carros alegóricos, pintura, este, mayormente también trabajo un poco la escultura, ¿no? Pero en poco, en bajo relieve. ¿A qué te dedicas más a tatuar o...? A tatuar, actualmente, ahorita, como a tres, hace tres años, me dediqué de lleno a tatuar. ¿Qué fue lo que te motivó de cambiar la pintura, a cambiar el lienzo de un papel a la piel? Bueno, del lienzo a papel, a la piel, de que, pues, es otro tipo de textura, otro tipo de material, es una complejidad. ¿Qué te motivó a decir que quiero hacer tatuajes? ¿Por qué? Bueno, de hecho, este, mi primer tatuaje que yo me hice, pues, fue muy, muy joven, ¿no? Este, fue algo, pues, muy pésimo. ¿Tú mismo te lo practicaste? No, me lo hicieron, ¿no? Otros amigos. Y ya de ahí, me empecé a dedicar a dibujar, a dibujar, y hice mi primer tatuaje, y vi que me quedó muy bien. Y al ver que me quedó muy bien, pues, yo agarré y, este, y quise prepararme para eso, ¿no? Pero me dediqué a otras cosas, como les comento, ¿no? O sea, trabajo actualmente en un ayuntamiento, ¿no? Y ya hace tres o cuatro años, a pesar de que conozco del arte del tatuaje, ya me dedico de lleno a ello. ¿Qué es lo que te motivó a decir voy a tatuar? ¿Por qué es un arte o por qué te gusta ver cómo están las figuras en la piel? ¿O por qué? Sí, porque, bueno, ¿por qué me motivó? Porque es algo que alguien va a promover, si me explico. O sea, es, si tú haces un buen trabajo, lo vas a lucir por diferentes lugares y muchas… Algo que va a ser eterno. Sí, claro, y muchas personas van a decir, mira, me lo hicieron en, supongamos, ¿no? Mi municipio, me lo hicieron en Escárcega, ¿no? Y ya se fue hasta el DF o se fue hasta Estados Unidos. No sabemos, ¿no? Mi lienzo puede andar recorriendo el mundo sin saberlo. Y es algo bonito porque luego esas mismas personas te recomiendan y ahí vas naciendo y vas creciendo y te van como que identificando, ¿sí me explico? O sea, te van identificando porque tú haces tu propia técnica, tú haces tu propio trabajo, tu propio lienzo y te vas profesionalizando y te van recomendando. Y pueden llegar personas de otros lados, extranjeros o de otros municipios específicamente, ¿no? Bueno, y tú, Luis, ¿cómo te involucras en este arte? Bueno, yo me involucro de los 13, 14 años. Cuando compré mi primera revista, la empecé a ojear, empecé a leer. Venían cosas muy básicas, pero que para mí eran desconocidas. A los 13 años. 13, 14 años. ¿Y quién se sometió a los 13 años a que tú le dibujaras algo en la piel? Empecé a leer, a leer, a documentarme, a documentarme sobre ello. Yo, dedicándome de lleno al tatuaje, tengo 3 años, pero que estoy tatuando aproximadamente los 16, 17 años. Yo ya tengo 28 años. O sea, llevas de estar tatuando 8 y 4, 12 años. Aproximadamente. ¿Cómo a cuántas personas habrás tatuado? No sabría, se pierde la cuenta. ¿Te dedicas exclusivamente a ello o tienes otras opciones laborales? Tengo otras opciones laborales. Yo tengo la carrera de químico, farmacéutico, biólogo. ¿Y tatuar lo haces como un hobby? Ahorita soy metido de lleno en eso, es a tiempo completo. ¿Deja? ¿Es un negocio que sí deja? Sí. Como todo negocio, mientras tú trates bien a las personas, ofrezcas calidad, higiene y todo, pues la gente te vaya recomendando y van llegando los clientes. Ahora sí, como tú te vayas involucrando y vayas demostrando tu trabajo, es como van llegando los clientes. Tú eres químico. O sea, desde joven pensaste en que querías ser químico o te atraía desde joven, como me dices, a los 13 años, el hecho de tatuar. ¿Qué fue primero? Creo que tatuar. Porque yo en realidad quería ser médico en un inicio, pero por hacer el destino no pude estudiarlo, ¿no? Le dices a tus papás, por ejemplo, yo quiero llevar la carrera de tatuador, quiero dedicarme a ello. Y te dijeron, no, primero nos traes un título universitario y después al arte. Haces lo que quieras de tu vida. Así fue. Así es. ¿Y qué sentiste? Pues, ¿qué sentí? Creo que mucha decepción. Porque, pues, es algo que me gustaba. Mi novio podía pasar una noche dibujando. Toda una noche dibujando y al otro día levantarme temprano para ir a la escuela como si nada. No se me hacía pesado ni nada. Pero, pues, realmente el apoyo no hubo. Yo, claro, lo fui llevando, ¿no? Entre mi vida académica y mi rato libre, pues, tatuado yo. Yo, claro, ha sido cuatro o cinco tatuajes en dos, tres meses. No la cantidad que hacemos ahorita, pero, pues. ¿Cómo cuántas personas puedes tatuar en un día? Depende mucho del tamaño y del diseño de cada persona. ¿Y hay demanda? Sí. ¿Y quiénes llegan más? ¿Jóvenes, adultos, varones, mujeres? Ahora sí que es un mercado, digamos, amplio. Hay de todo. He tatuado desde personas de 19, 20 años hasta de 45, 55. Pero para hacer un tatuaje tiene que ser ya mayor de edad. En un menor esto no es posible, aun cuando haya el consentimiento del padre. Puede ser posible, siempre y cuando se firme una carta responsiva por el padre o tutor del menor. Por ejemplo, si tiene 17 y 8 meses, 9 meses, lleva 18 años, y era un tatuaje, se hace una carta de consentimiento informado. Cuando tú pides ciertos datos y cierto papeleo, se arma un paquete, y se va a llevar las firmas, unos testigos, y ya es como se puede probar. Que se presente él, que diga, mira, aquí traigo el IFE de mi papá, o me dio permiso y al rato viene. Bueno, y si lleva con una carta a poder, me autoriza o autoriza para que me hagan el tatuaje. Eso no se puede. Tiene que ser el padre quien lo acompaña. Y lo acompaña. Y lo acompaña. Y lo acompaña. Así es. Bueno, Mario Baltasar Cuevas es quien está haciendo el tatuaje en estos momentos. Si es posible, sin alterarte en lo que vienes haciendo, Mario, es posible hablar contigo. Sí. Bueno, pero antes de hablar contigo, vamos a una pausa. Regresamos. 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 Regresamos.